para charlar sobre las novedades de la Secretaría de Extensión. Juan, ¿cómo va? Buen día, buen mediodía ya. ¿Cómo están, chicas? Saludos para ustedes, para el equipo y toda la audiencia. Mañana bastante movida con mucha información y muchas iniciativas que tiene nuestra universidad. En primera instancia recordar que seguimos en mesa de finales, sí, desde el 29 arrancó hasta el sábado 3. Va a culminar la semana que los estudiantes nos da bastante miedo y no vamos a decir que no. Mañana me toca el turno, mañana y el viernes. Ah, mañana rendí, Juan. Mañana y el viernes, así que bueno, quien quiera prender una velita, dos. ¿Qué rendís? No hay ningún problema. A ver la complejidad. Política, comunicación y cultura y ética con las profes, que les mando un saludo y espero me estén escuchando. Que sepan que estoy estudiando. Estás presionando, Juan, ahí, ¿o no? No, les estoy... Mandar un saludo. Me estoy mostrando que estoy estudiando y estamos trabajando, o sea, estamos haciendo un esfuerzo. Estamos haciendo un esfuerzo. ¿El señor le está queriendo decir, mira, estoy estudiando, si no llego con todas las bolillas, algo así? Estuve trabajando. Claro. Tenés las pruebas. Lo bueno es que vos tenés las pruebas para mostrar el streaming. El streaming va a mostrar que estoy trabajando, pero también que estoy estudiando. Está bien, está muy bien. ¿De qué signo sos, Juan? Sagitario. Ah, mirá, ahí está, otro de fuego. ¿Cuándo cumplís, Juan? Igual que Maya. 15 de diciembre. El 15. Bueno. Un poquito más. Todo es sagitario. Todo es sagitario. Viene muy bien el audio en este momento. Todo es sagitario. Está sucediendo. Gachi, Pachi y no sé quién más. Y Juan Romero. El novio, el exnovio. Ah, es verdad. Y los otros dos que no lo vamos a decir, todo es sagitario. Los otros dos, todo es sagitario. Bueno, muy bien, Juan. Somos un gran signo, Juan, ¿o no? Exactamente. Defiendo mis signos. Somos un gran signo. Somos un gran signo. Sí, chicos, ¿qué van a decir? Somos repiola. Discúlpenme, pero ¿qué van a decir? Y sí. Pero somos repiola los sagitarios. Yo igual los banco dentro del grupo de los signos de fuego. Así que... ¿Ah, sí? Sí, sí, ahí entramos todos. Vamos a los nuestros. Sí, somos un gran signo. No podemos decir nada. Juan, no me estarías defendiendo bien el signo, Juan. Es verdad, es verdad, no estás defendiendo bien el signo. Ignacio Danieli... Se hace lo que se puede, dice. Ignacio Danieli se levantó, no nos va a ponchar más, porque dejamos a Virgo afuera y todo. Bueno, a ver. Nos corta todo. Nunca hubiese imaginado que Nachito Danieli era Virgo. ¿Ah, no? No. No, estaba ahí encima, arengaba. ¿Qué? Que somos el mejor signo, todo. Estaba arengando del otro lado, no sé si lo viste. Bueno, acá no se puede decir ningún paso en falso, nada en doble sentido, porque en realidad lo que digas, mejor dicho, es tomado en doble sentido. Es tomado en doble sentido. Sí, estás reflexionando. Estás reflexionando, sí. Vamos con la información. Vamos con la información importante, Juan Romero. Exactamente, lo decíamos a la mañana. Primero, otra información es que, bueno, desde el lunes y toda la semana de exámenes, el comedor universitario va a estar brindando el servicio de desayunos. Sí, hasta las 11 de la mañana. Los que vengan a rendir en el horario de la mañana van a poder tener un desayuno. Hoy desde las 11 también tuvimos el servicio de pizzas y el viernes, si no me equivoco, va a haber tostados. Así que hay una gran variedad de propuestas para los y las estudiantes que vengan a rendir a nuestra universidad. Y como les decíamos, es un espacio para poder relajarse, para poder desayunar, que es una gran iniciativa, que además recordar que es un desayuno gratis. Pero también estamos en la Secretaría de Extensión, con la Secretaría de Extensión, Betina Ormedo, que bueno, vamos a dar vuelta a la cámara para que nos comente sobre los cursos que se van a brindar. Sí, los cursos de bartender, nivel avanzado, bartender, nivel inicial y barista. Sí, así que le damos la bienvenida a nuestro multimedia. ¿Cómo le va, secretaria? Hola, chicos, ¿cómo les va? Hola, chicas, las que están en el piso. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que iniciando un segundo cuatrimestre con estos cursos que pensamos que es algo nuevo, alguna es con salida laboral, pero algo nuevo, algo novedoso. También vamos a tener otros cursos de oficios, y esta es una parte de los cursos de oficios. Tenemos buenos profesionales, entonces pensamos que es una parte muy importante para iniciar otro aspecto, ¿no? De los oficios, algo nuevo, así que bueno, está toda la información en la página de extensión. Así que, bueno, los invitamos, sabemos que esto es como muy joven, ¿no? Pero también invitamos a aquellas personas que por su oficio, por ejemplo, tienen el oficio de cafeteros y esto los puede perfeccionar, ¿no? Bien, ¿cómo nace el contacto, digamos, la iniciativa de llevar cursos de bartender, de barista? ¿Cómo nace por ahí el contacto con esta profesión? Bueno, porque nosotros tenemos compañeros que ya hacen cursos de panificación, de organización de eventos, y bueno, y está todo dentro del rubro, ¿no? Tenemos el rubro de lo gastronómico, y bueno, iban conociéndose y son ellos los que se acercaron y dijeron, nosotros queremos enseñar esto que sabemos. Creemos que ellos están convencidos que en La Rioja, por este nivel social de intercambio social, ¿no? En los bares y demás, ven que es algo muy importante, cada vez en los bares piden gente profesional, ¿no? Entonces, bueno, ellos quieren brindar este servicio a La Rioja, y bueno, y así fue el contacto. Nosotros siempre damos de panificación, a veces de pastelería, y lo de organización de eventos, que también es muy importante porque son, por ahí, es organización de eventos cortos, y ahí es donde se ponen en contacto con estos profesionales. Bien, ¿se sabe la salida laboral que tiene tanto ser bartender como barista? ¿Tiene mucha salida laboral esta profesión? Sí, como te decía, porque hay muchos eventos sociales, muchas fiestas grandes también, tanto grandes como chicas, porque a veces nos decían estos profesionales, por ejemplo, bartender, que a veces hacen una juntada de amigos, y los invitan a algún bartender para que les haga distintos tragos, ¿no? Ya sea que ellos les propongan o que vayan en el momento haciendo algunos tragos. Y también hay eventos medianos y eventos muy grandes que ellos están participando de ellos, ¿no? Trabajan en ellos. Así que, bueno, y barista lo mismo, hay un montón de, como te decía, antes que saque era el cafetero, ahora hay muchos bares en La Rioja, y cada vez están buscando este tipo de profesionales, de baristas, ¿sí? Perfecto, chicas, las escucha la secretaria, por si quieren hacer algún tipo de consulta, las escucha. Betina, ¿cómo estás? Buen día, Antonella. Hola, ¿cómo estás, Anto? Bien, muy bien. No, quería preguntar, primero aclarar por ahí, la gente que no esté bien al tanto, lo decías un poco vos ahí, Betina, barista es alguien que se especialista en la elaboración de café expreso, ¿no? Digamos, hay como toda una movida incluso de la gente que viaja al exterior, que encuentra quizás como una de las primeras o más fáciles o más rápidas salidas laborales esto, ¿no? Pensaba que la universidad también está vista como las carreras tradicionales, ¿no? Uno va a la universidad a estudiar abogacía, medicina, contador, que es verdad, por supuesto, son ofertas dentro de la oferta académica. Pero digo también que importante, me imagino que tiene que ver con eso también, Betina, que se pueda ver en la universidad con otros oficios u otras profesiones que, bueno, actualmente mucha gente las elige. Exactamente, esa fue la idea y también vamos a ahondar en algunas otras, ¿no? Algunos tipos de danza, de... Es decir, aquello novedoso. Esto es importante, Anto, lo que decís y yo los invito para que visiten nuestra página porque cuando hicimos la publicación, primero hicieron el flyer y yo le pedí a la gente de prensa que explique qué es cada uno porque les dije, a ver, para los que somos más viejos, por ahí no sabemos qué es esto del bartender, del barista, expliquemos un poco porque también está esta otra persona quizá mayor que toda la vida preparó café, toda la vida preparó tragos y no sabe que ahora tiene un... que es una profesión, ¿no? Que es un oficio y que cada vez se va perfeccionando más porque sabemos, por ejemplo, el bartender tiene... hasta empieza a conocer la propiedad de los tragos, por ejemplo, o de las frutas o de todo lo que va preparando, ¿no? No es solamente un mezclar tragos, es como... yo lo digo como profesión porque creo que son profesiones y quien lo hace, lo hacen con mucho... como lo hace el chef, ¿no? Con mucho cariño y con mucha pasión, por lo tanto, es muy importante. Está en el flyer, en la publicación, está la explicación de qué significa esto. Y como vos decís, no solamente también, sí para La Rioja, pero también son oficios y profesiones que ayudan mucho si uno quiere viajar, ya sea en forma momentánea o en forma definitiva a distintos lugares, ya sea de Argentina o del mundo. Claro. De hecho, veían la publicación que hicieron en redes sociales que, bueno, la gente se empieza a enganchar, ¿no? Empieza a etiquetar a otra gente para ir difundiendo. Y ahí, bueno, la explicación, como decías, Betina, señala, ¿no? Que cuando el curso finaliza, con un examen teórico y práctico, y que esto va a tener una certificación de FEGRA y de la Secretaría de Extensión, ¿no? Exactamente. Que eso es lo importante de los cursos de oficios que nosotros damos. Nosotros tenemos el programa de la educación profesional, entonces es importante la certificación que nosotros podemos dar. Y esto quería comentarles que, bueno, Anto, que me decís de la certificación, porque también en esto somos como muy exigentes en el tema asistencia, en el tema prácticos, en el tema... Porque si se da una certificación, queremos que se tenga el mejor nivel y la mejor calidad en los cursos. Claro. Por eso se certifican por la universidad. Es la universidad la que está dando la certificación. Bien. Entonces, tienen que cumplir con los requisitos y las condiciones que el curso requiera. Claro. Aclaro que FEGRA, que dije recién, es la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica. Exactamente. No es cuestión de ir a... No mezclen cualquier cosa, porque además puede salir mal también, ¿no? Cuando uno empieza a mezclar. Exactamente. Habrá que ir a probar. Vamos a tener que ustedes y nosotros, cuando sea el curso, ir a probar. Claro, que nos convoquen para hacer una... Nosotros hacemos la degustación. Exactamente. Exactamente. A ver qué va saliendo de ahí en cada clase. Sí, sí, sí. Podemos repetir, Betina, estamos hablando con Betina Olmedo, ahí con Juan Romero, desde la Secretaría de Extensión Universitaria, sobre estos cursos de oficio bartender. Y barista. ¿Podemos repetir cuánto duran los cursos, por favor? Comienzan el 12 de agosto y duran cuatro meses. En el de bartender es nivel inicial y nivel avanzado. ¿Por qué? Porque ya hay muchas personas, ellos lo han pedido, que hay muchas personas que ya tienen conocimiento previo, ¿sí? En el de barista hacemos un nivel inicial. Perfecto. Pero es de duración de cuatro meses, o sea, fíjense que es bastante prolongado, ¿no? Entonces, quiere decir que tiene sus secretos todo esto, ¿no? Claro, no es cuestión de mezclar cualquier cosa. Esto es muy importante, es muy importante. Exactamente. Bueno, y además una vez a la semana, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, una vez a la semana, sí. Bien. Sí. Perfecto. Bueno, cualquier información, tenemos el Instagram de la Secretaría, y también en Facebook nos encuentran, y si no, acá en la Secretaría, segundo módulo, la última oficina, mano izquierda, si venimos desde el rectorado, que estamos de 8 de la mañana a 20 horas, en horario corrido, y aquí los esperamos para cualquier información. Bien. Lo último que te consulto, Betina, ¿los costos? El costo sale 35 mil pesos por mes, que es lógico, porque no es tanto, porque por el material que se usa, ¿no? Claro. Por los tragos, por la fruta, bueno, por todo el material que se usa, entonces ese es el costo. Claro, y en la gastronomía está todo bastante caro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y en los tragos, ni hablar. Sí, sí. Claro. No, sí, sí, exactamente. Entonces, es lo mínimo, es lo mínimo que puede cobrarse, porque, bueno, en la universidad no tenemos ni tampoco la federación como para solventarlo gratuitamente. Claro. Y los tragos tienen que ser buenos, tienen que ser buenos, ¿no? Para, digo, aprender a... Para los mejores. A aprender a mezclar. Exactamente. Bueno, entonces invitamos ahí, en la página de extensión, está toda la información detallada, decías, Betina, ¿no? Toda la información la pueden solicitar por ahí, si no, acá en la secretaría estamos para informarles. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Betina. Juan, ahí también. Dale, gracias. Chao, chao. Ahí estamos, chicas. Les agradecemos a Betina que nos dio el tiempo para hablar sobre este tema tan importante y, bueno, destacar la importancia de la preparación y de lo que hablaba de la certificación, porque, bueno, quien haga este trabajo, quien se encargue, va a estar manipulando con bebida, que básicamente es algo muy importante con respecto a la salud de la otra persona. Si nos mandamos un pequeño error, algo que hagamos mal, estamos perjudicando a otra persona, así que es una gran iniciativa que da nuestra universidad y una gran oportunidad también para una salida laboral, que, lo decía, en la provincia está muy necesitada, pero también imaginémoslo a nivel nacional e internacional también. Sí, la verdad que es verdad, uno va afuera y las personas, generalmente en algunos países, no sé, pienso de pronto a España, ¿no? Cuando vos le preguntas a los y a las argentinas, cuando viajan a los lugares más turísticos, a los centros más turísticos como Barcelona, ponele, la mayoría entra a trabajar en el sector de gastronomía, ¿no? Y en los bares, puntualmente, ¿no? Así que, digo, es una salida también para la gente que elige el exterior. Muy bien, Juan, muchas gracias. Habría que investigar, muchas gracias a ustedes, bueno, investigar ese número también, que sería importante saber cuántos trabajan de eso en otros países. Así que, bueno, le agradecemos también a la Secretaría de Extensión que nos abrió las puertas, como siempre, que están dispuestos a darnos información. Gracias, Juan. Gracias, será hasta mañana. Gracias.